Este tema es que realmente tenemos que asumir y tenemos que ser realistas a la hora de dirigirnos a su majestad el rey. La figura que tiene el rey y el papel que tiene el rey o la monarquía en España es de un rey y una figura constitucional. La monarquía es una monarquía parlamentaria, no es una monarquía absolutista, no es ningún otro tipo de monarquía que pueda tomar decisiones unilateralmente. Es una monarquía que está sujeta a lo que se aprueba en el parlamento. Entonces estamos viendo como el rey realmente pocas opciones más tiene que aceptar lo que vote el Congreso, lo que vote el Senado y lo que se le presente la zarzuela. Yo creo que su majestad el rey, además tengo bastantes fuentes de información muy cercanas a la Casa Real que nos lo confirman día tras día, está trabajando muy intensamente para que ciertos momentos no lleguen, momentos negros para la historia de España como pueda ser el de hoy, con esa amnistía o con esa aprobación del pacto de Puigdemont y Pedro Sánchez. El rey sí que está ejerciendo una labor intensa para evitar que esta situación acabe con España, con la democracia y con la unidad, pero desde luego que fácil no lo tiene cuando realmente está sujeto a los intereses y a lo que se aprueba en el parlamento. Lo que yo sí diría es que la Casa Real en ciertos momentos debe organizar y estructurar ciertos discursos que lleguen a la ciudadanía y que puedan hacer ver que el papel del rey realmente es un papel defensor de la unidad y garante de la Constitución y no de lo que está haciendo Pedro Sánchez que es precisamente romperla. Pero desde luego que la figura ahora mismo en Maracas es muy difícil porque es que no sé si puede hacer algo más realmente.